¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hacer el vídeo de kanji número 46 de Nogent4. Hoy vamos a estudiar este kanji que pronunciamos atsu, de atumeru, atumaru, o en onyomi, shuu. El significado de este kanji es concentrarse, reunirse, el orden de trazo. Primero esto, como no de katakana. Ichi, este rojo, y ahora después este negra. Dos, hacia abajo. El tercer trazo, este azul muy cortito. Podemos escribir de esta forma, o también con la diferente dirección, como así también. Ahora, quinta, esta roja, así todo recto, en centro, bajo, quinta. Ahora, seis, siete y octava es este verde más larga que antes, más larga. Cuidado de escribir más o menos manteniendo estos espacios igual. Este kanji, hasta solamente aquí, sin esto, esto significa que hay muchísimos pájaros. Después, escribimos aquí debajo, árbol, pero este muy largo. Ichi, ni, san, shi. Así que, significa, encima de árbol, hay muchísimos pájaros. Por eso, este kanji significa que algo están reunidos. Algo ga, atumaru, atumarimas. Este es verbo intransitivo, que significa, algo se juntan, o alguien se juntan, o se congregan, se concentran. Ahora, el verbo transitivo. Alguien wo, o gente wo, atumeru. Esto significa, yo reúno la gente, o algo o atumeru. Yo colecciono algo. Vamos a ver dos ejemplos del verbo transitivo. Algo ga, atumaru, atumarimas. Mucha gente y empresas se concentran en Tokio. Patrón, a la gente y muchas, muchas personas, y muchas personas, y muchas personas, y muchas personas. Se está enfocando la atención en esta elección. Las elecciones. Senkyo. Y si decimos senkyo ni iku, esto significa ir a votar. La atención especial. El interés. Chúmoku. Senkyo ni. Chúmoku ga. Ahora vamos a ver tres ejemplos utilizando açumeru como verbo transitivo. Esta elección está atrayendo atención. Cono senkyo wa. Chúmoku wo. Atsumete imas. Cono senkyo wa chúmoku o atsumete imas. Una expresión. Atrayer la atención. Chúmoku wo atsumemas. Chúmoku wo atsumemas. Hace mucho tiempo estaba coleccionando sellos. Zutu mae. Zutu mae. Y te o. Atsumete imas. Zutu mae. Y te o atumete imas. Debo coleccionando la pises cortos. Mira. Desde hace mucho tiempo. Ahora vamos a aprender muchos vocabularios leyendo en la forma onyomi la concentración sustantivo y el verbo La verdad es que kanji está muy bien hecho porque naka, chu, está en el centro así que junta toda tu concentración hacia adentro Concentrarse Concéntrate en tus estudios Benkyo ni shuchu shimasu Shuchu shinasai Benkyo ni shuchu shinasai Recopilación de obras Bunshu Bun, esto es de frases Libro de poemas Shishu Este kanji shi, esto significa poesía, poema Las obras completas Zen shu Este kanji zen viene de zenbu Todos El verbo El verbo shu go shimasu Reunirse Juntarse Así que esto en realidad es lo mismo que Atsumarimasu Pero si decimos shu go jikan Esto es la hora de la quedada O a qué hora nos quedamos Shu go jikan Cuando utilizamos shu go shimasu o shu go jikan Eso significa que mucha gente va a juntarse El lugar de la quedada Shu go bashu Asamblea Congregación Como un miting político también Una reunión Donde se junta mucha gente Shuu kai Una edición especial Un artículo especial Tokushu Este toku viene de toku betu especial En verbo Ofrecer una edición especial Tokushu shimasu Este verbo Tokushu shimasu Se utilizaría mucho también En la forma pasiva Tokushu saremas Voy a hacer una frase En la forma pasiva Utilizando Tokushu saremas Los problemas ambientales Fueron destacados en la tele Kankyo monday ga Terebi de Tokushu Sarete imashita Kankyo monday ga Terebi de tokushu saれて imashita Grupo Masa Collectivo Shudan Shudan Las hormigas viven en grupos Las hormigas Ari Tan tan Ari No es Ari Sino Ari Bien Hay kanji Esta Pero normalmente no solemos escribir con kanji Sino en hiragana Ari O en katakana Ari Lo más correcto En realidad Con katakana El verbo Vivir la vida O también Residir Habitar O pasar Tu tiempo Kulashimasu Si solamente Kulashii Esto es El estilo de vida El verbo Kulashimasu Este es el grupo uno Kulashimasu Kulasu Kulasite Kulasita Kulasanai Ari Sonos un grupo que realizar trabajos voluntarios Ahora vamos a hacer ejercicio de tres traducciones al japonés para utilizar siempre este kanji. La hora quedada de la excursión de mañana es a las 7 de la mañana y el lugar de la quedada es frente de la estación. Excursión. La asamblea del viernes ha sido cancelada. La palabra cancelación, chushi, pero llegar a ser cancelada, chushi-ni narimasu. Sábame, saigo des. ¿Coleccionabas tú algo cuando eras niño? El niño o la niña. Kodomo. Hoy hemos visto muchos usos de este kanji. Yo creo que viendo muchos ejemplos de cómo se utilizan, os va a quedar mejor el significado de este kanji. Ahora en la parte final voy a hablar solamente en japonés, así que puedes hacer como un ejercicio de listening. Si te ha gustado este video, no te olvides de darme like. Y si puedes compartir mis videos con tus amigos, sabes que me ayudarías muchísimo. También, si quieres seguir estudiando el japonés conmigo, así, no te olvides de suscribirte en mi canal. ¿Iかがでしたか? 今日は漢字のビデオでした。 そしてこの集まります。 この漢字を詳しく見ました。 この漢字をよく見てみると、2つの部分がありますよね。 ここの下に木、木、木の上にこれがあります。 ここは鳥がたくさん集まっている。 たくさん鳥がいるということです。 ですから、木の上にたくさんたくさんたくさん鳥がいる。 だから集まっているということです。 ですから、今日ここで勉強したたくさんの熟語は、 全部たくさんの人が集まっているとか、 何か物が集まっているとか、そういう意味です。 実は、私は今日とっても寝不足なんです。 だからちょっと疲れた顔してますよね。 いつも動画を作る前の晩は、夜遅くまで、 本当に明け方ぐらいまで、遅くまで動画の準備をしているんです。 でも今朝はとても朝早く電話がかかってきてしまい、 うーん、嫌だったけど起きなければなりませんでした。 だから実は4時間ぐらいしか寝ていません。 皆さんはどうですか? いつもたくさん寝ていますか? 私は本当に睡眠時間が少なすぎると思います。 それでも今日は特別です。 あまり体には良くないとわかっていますが、 本当に私は夜更かしをしてしまいます。 夜型なんです。 だから朝早く起きるのはとてもつらいです。 私の場合、少なくても6時間半は寝たいなといつも思っています。 でも本当はもっと7時間とか7時間半ぐらい寝た方がいいですよね。 多分一番体にいいのは8時間ぐらい寝た方がいいんじゃないかな。 でもそれは私にとってはもうほとんど、ほとんど無理かな。 皆さんはどうですか? もしできたら皆さんがどれくらい寝ているかコメントで教えてください。 日本人は世界で一番寝る時間が少ないんだと言われています。 本当にそうなのかな。 この動画と全然関係ないことを話してしまいました。 ではまた次の動画でお会いできるのをとても楽しみにしています。 絶対に来てくださいね。 じゃあね。またね。 ご視聴ありがとうございました。